Música Sí, este libro que, bueno, surgió por una convocatoria de la Secretaría de Cultura Jalisco y hay algunos ejemplares y próximamente en la ciudad habrá algunas presentaciones sobre él. ¿De qué se trata? ¿Es un libro de ensayos? El libro de ensayos trata sobre el amor, el tema del amor desde una perspectiva filosófico-literaria. En pocas paradas puede decir que trata de algún modo responder esta pregunta tan difícil, que se puede comprender algo de este fenómeno, de este sentimiento tan complejo. Y abreva en hitos clásicos, en poemas de la tradición occidental y en otros textos de índole filosófica, como les comentaba. Este tema me surgió la idea porque tenía un proyecto de ensayos más amplio. Era sobre tratar tres temas fundamentales de la humanidad, del ser humano, que son el nacimiento, el amor y la muerte. Por alguna razón, eso sí, no sé por qué, comencé a escribirlo sobre este tema. Quizá porque es tal vez del que más material haya. Y por eso comencé a escribir sobre el amor. Cuando surgió la convocatoria, recuerdo que no tenía las páginas completas, pero tenía todavía un mes para trabajarlo, las aumenté un poco y se lograron las páginas, lo envié sin mayores expectativas y salió elegido. Sí, la Secretaría de Cultura de Jalisco lo convocó. Esa era la intención de ese concurso llamado La Maleta de Hemingway. Era publicar obras primeras de autores que obviamente no tenían libros publicados. Sí, bueno, en la licenciatura, en Letras Hispánicas del Gusur, digamos que lo que más se escribe es ensayo. De algún modo es más académico, incluso a veces no tan académico ya, digamos, escolar. Pero ahí lo practicábamos bastante, por así decirlo. Entonces, de alguna manera tuve un interés de expresar, de teorizar también sobre la literatura y fue el primer, los primeros ensayos que yo hice, teorizando sobre la creación literaria, sobre la literatura misma, sobre otros escritores. Me di cuenta que disfrutaba escribiendo este género y que podría tener expectativas de crear una, de comenzar a crear una obra en este género. Bueno, aquí sí es fundamental mencionar al taller literario de Casa de la Cultura de los sábados que dirige el maestro Ricardo Sigala. El ensayo casi en su totalidad se tallereó ahí. Ahí se recibieron sugerencias muy importantes. Y también me gustaría no dejar pasar a otros compañeros, amigos, que ellos me hicieron también favor de leer este texto, de tallereármelo, que son Alejandro Bonduven y Vladimir Ramírez, a quienes les tengo pues mucha confianza para compartirles mis textos. Siempre tienen buenos comentarios que hacerme. En el taller se trabajó alrededor de cuatro sesiones, llevaba fragmentos pequeños. En cuatro sesiones recomendaba casi la totalidad del ensayo y se tallereó ahí. Recuerdo que la computatoria se cerraba un domingo y el sábado previo el maestro Sigala preguntó quién va a mandar a este concurso. Recuerdo que yo no tenía intención de mandar, tenía ya las páginas, pero me sentí inseguro, sentía que probablemente no tenía opciones. Y gracias a él fue que me animé también a enviar a la convocatoria. Sí, así es, del mismo taller la Alejandra Alonso, la compañera Alejandra Alonso también fue seleccionada, ella en la categoría cuento, con su libro averiados. En coordinación con la Secretaría de Cultura de Jalisco, se está planeando una presentación aquí en Casa Arreola. Próximamente será, al parecer, este mismo mes, pero estamos bajo los tiempos de la Secretaría. También habrá algunas en Guadalajara y en municipios aledaños a la ciudad. Eso es lo que se viene. Sí, Milton, ese ensayo es completamente académico. Se publicó en la revista, el primero se publicó en la revista Sincronía, de la Universidad de Guadalajara, y el segundo también en la revista Argos, de la misma universidad. Ese es un proyecto también que surge como modo de homenaje al doctor Vicente. Surge de planteamientos que él dejó expuestos en su obra La Presencia de los Sacros, en la obra de Juan José Arreola. Ese es el germen de esos ensayos. ¿Por el momento se ha publicado uno, verdad? Por el momento ya están publicados dos. ¿Dos? Sí. Hay enviados, hay enviado otro más, y hay uno que ya casi está terminado y listo para enviarse a alguna otra revista. Y si lo quiere leer uno, estos dos primeros, ¿dónde se puede encontrar? Se puede encontrar en la página oficial, bueno, de la revista Sincronía y en la revista Argos, y también, bueno, quienes los tengan en Facebook, que son bien poquitos, son como 100, ahí también pueden, en mi muro los comparto. Comparto los enlaces y comparto una breve reseña. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras comentar en torno a tu libro? Este, no, parece que dejamos lo más esencial dicho y, pues nada, invitarlos a quien tenga interés en leerlo puede conseguir algunos ejemplares conmigo. Entendido. En tus redes sociales, ¿verdad? Sí. Perfecto.